Hola chicos, pues mira, acabamos de recibir una equipación de material para nuestras pruebas de una nueva marca, una nueva marca se llama Moor, que es española, escrito Moore. Entonces, es una marca especialmente interesante por una relación calidad-precio de sus, bueno, de todos sus elementos, pero de todos chaquetas, que vas a poder ver ahora, pantalones de moto, pantalones vaqueros de moto, bueno, de cordura, etcétera, etcétera, y vais a ver cómo son especialmente interesantes, y cuando se dice relación calidad-precio, recalco lo de la calidad, no tanto lo del precio, porque en realidad para comprar en moto tienes que llevar vendas buenas, todas las buenas que puedas, pero que además tienen un precio bueno, pues muchísimo mejor, vale, vamos a verlo. Vamos a ver qué tienen estos chicos de Moor. Bueno, pues mira, empezamos por los guantes. Estos son unos guantes de invierno, pero ligero, no especialmente gruesos, para poder, para poder rodar en entretiempo con frío y por ciudad. Mirad, tiene su cremallera, por supuesto, aislada, o sea, esperemos que nos vayan bien, ya os lo contaremos, próximas pruebas. Más guantes. Estos guantes son retro, retro fashion, que es lo que se lleva ahora, o sea, para rainty y similares, scrambler, y, veis, de aspecto muy clásico, pero por supuesto, con protecciones rígidas, de nudillos, y también regulables, como podéis ver, y con placas anti infección también en la pálvula. ¿Veis? ¿Veis? Al final no me voy a ver. Otra, aquí llega, mirad, estos son los pantalones vaqueros de moto con Dinema, con Kevlar, etcétera, etcétera. Si lo abrimos, aquí lo primero que vemos son las protecciones desmontables. Las protecciones para colchar en caderas y rodillas, pues vienen aparte. Así que, aquí hay dos de ellas, que están de alta resiliencia, flexibles, no como hace años que eran súper rígidas. O sea que, ahora se las montaremos. Vienen, así que ya os montamos. Pues aquí está el pantalón. Es de la marca Moore, como puedes ver aquí, y con protecciones y terminaciones en Dinema, como puedes ver. Entonces, también dentro lleva los abolsamientos para poder meter las protecciones de cadera. ¿Ves? Y también las rodilleras las tiene ya incorporadas, también en una bolsa que tiene acceso por fuera. Entonces, nada, también lo probaremos. Y esto es fundamental para poder ir protegido en un uso diario. Yo gasto, por lo menos, un par de juegos ahora. Después hay una chaqueta, también tipo retro, que hace juego con los guantes que hemos visto antes. Ok, lo podéis ver aquí. Aquí, de piel, con cerraduras por todos los lados. Y, bueno, pues un juego de, no es un juego de remaches, que tienen todas las chaquetas de este tipo. Y perfecto para también hacer fotos y reportajes de motos retro y urbanas. Por supuesto, tiene sus protecciones en hombro, en codo y con un doble forro térmico desmontable, para podértelo poner no solamente cuando hace buen tiempo, sino también cuando el frío arrecia, como en el momento de grabar este vídeo, que hace un frío que viene. ¿Veis? Se coge, se cierra y tienes el forro térmico. Aparte de alojamiento trasero, para la protección de espalda, que también lo tienes aquí, para meter la protección de espalda que necesites. Y, por último, una de las chaquetas más interesantes que puedes encontrar ahora mismo en el mercado para montar en moto, tanto a diario como en ruta. Mira, la chaqueta se llama Storm y por, desde luego, menos de 200 euros, tiene tres capas, con lo cual es tricapa, como acabo de decir. Y, entonces, lo puedes regular para la temperatura que quieras, para mucho frío, para frío con lluvia. Y, además, tiene también sistemas de refrigeración, de aireación, como son estos laterales. Y, aparte del diseño, a mí me parece muy bonito. Por supuesto, también regulable tanto las mangas, como la cintura, para que no te flamee encima de la moto y que sea bastante incómodo. Vamos a probarlas estos días. Dentro de un par de días hay una presentación de aprilio. Y, precisamente, las llevaremos a probarlo, a ver qué tal va todo. Así que, nada, ya os informaremos al respecto. ¿Vale? Venga, hasta luego.